hola hola mis queridos amiguitas bueno para hoy un vídeo que se está viralizando que todo el mundo lo está haciendo porque es de interés para todas las mujeres es apasionante entonces una invitación a que vayan y traigan sus bolsos sus bolsas su como más le llaman su carril bueno no sé de qué más manera se le llame sus países escríbanme acá en los comentarios como le dicen al bolso o bolsa con la que uno sale a hacer mercado o al trabajo salió a algún lado pues como estamos en época de pandemia los bolsos esos grandes donde llevamos tanta cosita pienso que los hemos dejado como haya guardadito y están resurgiendo los bolsos pequeñitos este es un bolso mediano yo generalmente salgo con unos bolsos más chiquiticos bueno las invito a que van y traigan su bolso el último con el que salieron tráiganlo tráiganlo y vamos a ver en cuántas cosas coincidimos que cargamos vamos a mirar porque llevamos un bolso así que tiene este es un bolsito que yo lo tenía por ahí que lo había comprado el año pasado en nueva yora a principio de año pero como empezó la pandemia yo no lo había podido bien este bolso me gusta por lo siguiente tiene estas cargaderas pequeñas que prácticamente no las estoy usando estoy usando mucho más esta que tiene esta esta agarradera grande que es graduable esto es de una marca bueno esta la conocen ustedes marca tommy pero me gusta este bolso que es como en tela una telita lavable porque esto no es que dure mucho entonces cuando trae mucha mucho material sintático de este es ya que se queda uno sin bolso me gustó este bolso por lo siguiente porque tiene tres compartimientos me trae este que trae acá zipper o cierre como decimos acá en nuestro país cierre un bolsillo cierre un zipper luego viene esta división se ve que trae un brochecito la abro y entre ese brochecito trae este este bolsillo con cierre o sea que es bastante seguro después viene otro bolsillo como el primero también con zipper para guardar entonces vamos a empezar a mirar que llevo yo así hoy que salí que fui a algunos centros comerciales entonces bueno ustedes se van a reír de todo lo que yo tengo lo primero bueno este que es para tirar esto es un tapabocas que se me dañó sin haberme lo colocado y estaba en una emergencia que no encontraba otro me tocó vea estas son las cosas que le toca a uno a veces en una emergencia hacerle ahí una argollita y tenerlo ahí y así me tocó usarlo porque porque listo bueno porque no mientras buscaba otro esto es por acá una tarjetita de un apartamento que estábamos viendo entonces eso va ya para la basura bueno esta este es mi carnet de vacunación ya estoy vacunada con la primera dosis entonces tengo ahí mi carnet de vacuna vamos a dejarlo por acá estoy mostrando bueno aquí llevo un repuesto esto es un repuesto de tapabocas que hay que llevar que más que más que más que más bueno entonces voy a mostrar estos son unos audífonos a mí me gusta llevarlos así en bolsitas para que no se me forme el revuelto de cables esto que ustedes se van a reír pero yo lo llevo desde hace muchísimos años cuando viaje largo cerca toda hora yo llevo esto es un cordón de licra bueno no lo voy a desbaratar o si o no o si y por qué bueno esto es vea de licra es largo pero no ocupa nada nada de espacio por qué lo tengo yo no sé por qué llego a mi casa pero por qué lo tengo es importante cargarlo porque en un accidente uno no sabe por qué puedo llamar el accidente verdad en un accidente esto nos puede salvar la vida por qué por decir algo yo llego y me fracturo muestro una cortada o algo esto me sirve para hacerme un torniquete un torniquete ahí sí improvisado mientras llegó un hospital y me puede salvar la vida me sirve para amarrar algo que se me haya soltado sí bueno a mí me ha servido en muchas ocasiones algún día con tiempo les cuento las veces que he tenido que usar esta esta cuerda y por eso la sigo cargando y no ocupa nada espacio acá tengo un micrófono profesional que me regaló mi hijo me gusta porque cuando quiero grabar así en exteriores pues me sirve porque tiene muy buena potencia es un rode de solapa entonces muy bien vamos a ver qué más cargó también cargo yo acá el alcohol que no podemos salir para ningún lado sin llevar nosotros nuestro alcohol para echarnos en las manos que esto es como obligatorio cierto echarnos en las manos el alcohol que más tengo yo por acá ah bueno una cremita de manos que a veces se nos resecan de tanto bañarnos entonces una cremita de manos chiquitita esto es una usb que yo cargo ahí a veces necesita una y mis medicinas las medicinas no hay más nada una liguita para el cabello dejémosla ahí vamos a echar ahí en este otro bolsitico cargo también me gusta hace poco tengo esta costumbre de cargar una bolsa plástica si yo la desenrollo es una bolsa bastante grande es grande pero yo la doblo así la doblo en tres a lo largo y luego le voy haciendo los dobleses así esto también me porque a veces uno va a un supermercado a alguna parte y tantas bolsas y bolsas pues si uno lleva la bolsita ahí hecha cositas esto que lo cargo siempre hoy está desordenado a mí no me gusta llevarlo así a mí me gusta siempre llevarlo organizadito pero bueno junto con mi celular pues estoy grabando con el celular entonces él va y como siempre me gusta para todos los lados para todos los lados llevarlo bueno aquí son unos tapabocas que ya he usado están de tirar porque están siendo usados para no dejarlos por ahí en las calles sino que llevarlos a los lugares este rosadito les quería mostrar que ya se me acabó la cajita pero traía sin trae 50 la coja la caja son rosaditos bonitos entonces como que no son tan comunes el color y me gustan mucho bueno que más ustedes como van con su bolso que tienen que me imagino que los tapabocas y el alcohol también bueno yo aquí traigo un poquito de papel higiénico a mí me gusta llevarlo en una bolsita por ahí está la bolsita donde la cargo no la veo no la veo pero yo tengo una bolsita para echar el papel higiénico hace un poquito y uno se va a sentar entonces limpia la sillita cualquier cosita es bueno bueno yo era de cargar billeteras grandes me gustaba cargar las billeteras las he dejado por completo yo ya no uso billeteras que estoy usando esta carterita me agrada demasiado es una cartera pequeña en donde puedo cargar mis documentos de identidad y mis tarjetas si miren mis tarjetas además de eso apenas me caben perfecto además de esto aquí en este bolsillo pequeñito por la parte de atrás yo acostumbro a llevar algo de dinero ahí me cabe todo el dinero que yo quiera que yo quiera llevar ahí lo puedo llevar así guisado yo digo billete guisado pero perfectamente me sale para me sirve para una salida y me ha encantado ustedes no se imaginan cómo pero cada vez que yo llevo un bolso o una bolsa necesariamente tengo que fijarme que tenga este bolsillo de seguridad entonces ahí es donde yo guardo esta carterita y la mantengo cerrada o sea es bastante segura miren porque cuando tengo billeteras grandes y llevo un bolso más pequeñito entonces la cartera me quita mucho espacio la billetera me quita mucho espacio en cambio están hoy todos los bolsos traen estos bolsillos de seguridad me ha encantado muchísimo bueno esto sí pues lógicamente que me gusta mantenerlas ahí con el estuche hoy salí sin el estuche pero me gusta mantenerlas con el estuche porque realmente son tan necesarias me gustaría ver el estuche para que no se vayan a quebrar a dañar el estuche creo que está en mi mesita de noche pero me veo simpaticona con las gafas yo amo las gafas a mí me encantan bueno esas también acostumbro llevarlas ahí qué más qué más qué más qué más no sé mire aquí vienen unos algodones unos algodones no sé por qué pero bueno y esto va a que mueran de la risa es el ficho que me dieron para la vacunación ahí está todavía el ficho yo creo que ya debe salir bien y ahora el último compartimento ay no hay nada mire no hay nada o sea no tiene nada generalmente yo cargo a veces más cosas pero como estoy ahora rotando los bolsos entonces de pronto por eso no hay tanta cosita ustedes cuéntenme qué más carga porque yo a veces cargo bastantes cosas como que a veces cargo lapicero es bueno cargar un lapicero una libretica para apuntar qué más me gusta cargar yo ahí bueno pues así nomás es el diario de salir no así en una salida lo que yo cargo en el bolsito lo que yo cargo en el bolsito entonces coméntenme ustedes que llevan en su bolso y así un día diario día un día normal común y corriente que cargan ustedes en su bolso a mí estos temas me gustan y a todos nos encantan yo tengo bolsos más pequeños pero esto es de cargar así porque los puede cargar uno así de esta manera cierto de esta manera hay un poquito hacia atrás es muy seguro está a la mano puede cargar uno todas las cositas que quiera llevar y genial entonces bueno esto ha sido este este vídeo está siendo viralizado todo el mundo lo está haciendo entonces usted comentenme ahí qué más cosas a ver de las que usted lleva así que sean como insólitas como que usted sin eso no puede vivir que siempre que sale lo tiene que llevar que ya es costumbre todo esto es bonito porque esto es una red social y hace parte de nosotras de de nuestro diario vivir de lo que cargamos de nuestras de todas nuestras tolerancias que tenemos en qué país vive y que acostumbra que se acostumbra llevar pues en esta época de pandemia lo indispensable es el alcohol y los tapabocas debemos llevar repuestos de tapabocas porque mire a mí lo que me ha sucedido a pesar que llevaba repuestos pero no los encontré a mí no sé qué pasaba y estaba en una situación que no me podía dejar no podía estar desprotegida mi boca pues yo lo que hice fue acudir a hacerle un nudo y ahí arremendarlo o sea eso fue lo que yo hice no remenda coger la esquina del tapabocas y y y y anudarlo de esa manera me tocó reír mi amigo que yo con mis tapabocas así todo remendadito pero con una solución bueno hasta aquí nuestro video que otras cosas ustedes acostumbran a llevar en su bolso hay yo a veces pero es que esto está muy grande esto yo también acostumbraba a llevarlo este aceitico pero últimamente no lo llevo porque es muy grande y me gusta también a veces llevar pintalabios pero pues como pasamos tanto tiempo con el tapabocas creo que no es tan necesario entonces aquí son los útiles 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 porque a veces no lleva mucho bueno muéstrennos sus bolsos mándenme fotos a instagram en lita pinto arroba lita pinto 1 me pueden mandar ahí las fotos de que llevamos en el bolso voy a colocar ahí una foto y ustedes si quieren me pueden etiquetar y suben la foto de lo que ustedes de lo que ustedes llevan en su cartera hay baile de colombia para el mundo entero